No hay un arma mejor, siempre será el amor El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropecer La organización tiene 35 en Cienfuegos, es lo que estamos celebrando, y 60 en el país Es decir que tenía 25 cuando se funda una organización joven todavía Y la integrábamos gente muy joven en aquel momento Habían los consagrados, los clásicos, los grandes maestros Los campentieres, miembros de la UNED, imagínate tú que significaba para nosotros tener esa figura Los Guillén como presidente, esas figuras todavía ahí en la UNED Y nosotros crecer y acercarnos a la UNED Para nosotros fue un empuje muy grande Ha sido sobre todo, en cierta forma, cuidar la medida En el trabajo de los textos, de la literatura De insertarse aquellos primeros momentos en la ciudad En que el movimiento literario de la ciudad cogiera una fuerza Trabajamos mucho, no fui el primer presidente de los escritores Pero fui el segundo Y trabajamos mucho en el tema de crear en la ciudad estructuras institucionales Que promovieran el libro Y trabajamos mucho en función de crear ese movimiento alrededor de la UNED Que realmente prestigiara, como tú dices Leyera la jerarquía, lo más importante Y en aquel momento también era la vanguardia Era lo que estaba surgiendo Pero surgía con mucha fuerza y con mucha formación La UNED cuidó mucho que sus miembros tuvieran esa obra y esa formación Sí, yo creo que hemos sido ecuménicos Tanto la UNED como nosotros Con un solo principio Era defender la revolución Era lo único que Tú incluso podías pensar distinto Mientras no tratabas de destruir la revolución Y creo que en el caso nuestro Muy pocas veces tuvimos que Trabajar con un caso así Enfrentarnos a la gente Como escritores Digo, no como escritores Sino ya como promotores Enfrentarnos a la gente Hay una característica Entre los escritores Nunca fue un panteón Nunca todo el mundo escribió igual Nunca fue un ladrillo O un bloque Empujando una misma corriente Estética o literaria Fueron voces Creando una obra Cada uno por su parte Todo el mundo creaba Dentro de la revolución Con un margen de libertad Increíble La solidaridad con sus miembros Y eso es como grupal Como estilo literario Como grupo de unión Y sobre todo Trabajar mucho en función De que esa persona salga Se le tenga todas las facilidades Para la creación Aunque pensáramos Estilísticamente O conceptualmente Distinto Y ya te decía Y como gremio en lo personal La unión fue siempre muy importante Y muy solidaria Con sus miembros también Y yo creo que eso marca un poco El humanismo De la organización La nobleza de la organización Hay una abundancia entre los miembros Y un respeto entre los miembros Y hay miembros muy humildes Que son muy grandes Que su obra literaria es muy grande Y que son muy humildes Y sin embargo colaboran con los demás Están con los jóvenes Están en los espacios Y ahí es donde está la esencia humana De esta organización El amor Para la creación es importante Porque ahí está la Ahí está la fuerza Como dice aquella canción La fuerza que mueve la tierra No hay un arma mejor Siempre será el amor Hombre, amor No hay paso que se dé Sin amor A no ser que quieras tropecer Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.